Adal Ramones presenta en redes sociales a su tercer hijo a través de unas imágenes del ultrasonido que le hacen a su esposa Carla de la Mora. El famoso conductor de televisión, emocionado, comparte el momento con sus fans. Adal Ramones disfruta nuevamente la emoción que se siente al esperar a un hijo, y una vez que lleva a su esposa al ginecólogo, es a través del ultrasonido que mira al nuevo hijo que espera. Nuestro hija roba diciéndoles hola. Cuatro meses y medio y gracias a Dios todo marcha muy bien. Agradecidos con todos ustedes por sus muestras de cariño. Dios los bendiga, escribió Adal en Instagram. Carla y Adal tienen cuatro meses y medio de embarazados, y dos saben que sexo será su bebé, a quien esperan con amor y ansias. Desde que la pareja se casó ha compartido nuevas aventuras y sigue más enamorado que nunca. En sus declaraciones siempre confesaron que querían tener hijos. Carla y Adal se casaron en agosto de 2017, en el Jardín Botánico de African Safari en Puebla, México, lugar hasta donde llegaron unas 150 personas como invitados. Adal Ramones, de 55 años de edad, se divorció de su exesposa, Gaby Valencia, para poder contraer matrimonio por las leyes mexicanas con Carla de la Mora, de 32 años. En esta nota.